En el mar vemos un gran ejército de barcos con Ain anunciando que el fin de la gran era pirata terminará Vemos a los chicos saliendo de la isla Jojin pero inmediatamente son emboscados por la marina Están completamente rodeados, todos los buques se les acercan pero Luffy solo ríe en la cabeza del Sony y ordena seguir adelante Su tripulación lo apoya y Zoro se prepara, activa la tercera marcha pisola gigante de goma Pero apenas lo toca los barcos empiezan a desaparecer y deja de llover Nami dice estamos viendo un espejismo que solo se ve en esta zona pero de pronto caen gotas de burbujas enormes Todos se tiran al suelo y Nami dice estamos en el mar malhumorado Sus condiciones climáticas son algo nunca antes visto, ahora las gotas se convierten en granizo gigante Así que Zoro y Sanji las hacen a un lado de toda la tripulación Pero ahora empieza una avalancha desde el cielo, los chicos se sujetan como pueden hasta que el agua se divide en dos El Sony empieza a hundirse pero Frankie saca a todos de ahí con una gran explosión Pero en el aire los golpea un rayo Al día siguiente todo parecía mejorar hasta que descubren que alguien se llevó toda la comida del barco Luffy alerta a todos que hay un ladrón de comida aquí De pronto una voz dice solo me comí lo que estaba ahí Luffy la escucha dentro de Brook y lo atrapa pero algo sale de su cráneo y escapa Todos intentan pisarla pero es muy pequeña y rápida Frankie casi la tiene pero ella logra derribarlo Los chicos deciden no confiarse así que la rodean Pero ella en el medio dice no tengo opción Y su cuerpo comienza a crecer desmesuradamente hasta sobresalir del barco No me guarden rencor pero los hundiré Luffy sujeta su arma y crea un hélice de goma y la saca de su barco Sin embargo nota que no puede nadar Sanji enamorado va a rescatarla de inmediato Se encoge frente a él pensando Padre te salvaré a cualquier precio Espérame por favor Despierta en el Sony y Luffy le dice Puedes crecer y encogerte Genial Ella contesta Nací siendo gigante pero comí la fruta mini mini Ahora puedo encogerme aún más y también superar el tamaño de los gigantes Mientras conservo mi fuerza original También puedo hacerme pequeña y meterme en el cuerpo del enemigo Para después crecer y destruirlo en pedazos Da mi pregunta que hace por aquí Ella contesta Esperaba a alguien hasta que el Sony salió de repente Se supone que por aquí pasará mi padre Cierto No debería perder tiempo así Mi padre es el mejor chef del nuevo mundo Se llama Pans Fry y es experto en cocina volcánica Robin contesta He oído hablar de él Le roba comida al gobierno y cocina para gente muerta de hambre Lily dice Estuve navegando con él pero desapareció de repente hace unas semanas Dicen que la marina se lo llevó Leí que lo llevarían a Impel Down Él tiene una recompensa de 320 millones de berries por robar la comida del gobierno múltiples veces Sé que el barco que lleva mi padre pasará por aquí Tengo que salvarlo como sea Es mi última oportunidad No quiero darles problemas así que solo denme una botella vacía y me iré de aquí Pero Luffy contesta Lily déjame ayudarte Quiero probar la comida celestial de tu padre Toro agrega La primera pelea en el nuevo mundo será contra la marina Estoy impaciente Ella llorando de gratitud contesta Haré que comas hasta reventar I'm ahora llama a Shuzo Todos debían volver hoy ¿Qué haces Shuzo? Él contesta Ya vamos a llegar al mar malhumorado Pronto cruzaremos con un barco con el famoso pirata Pans Frye Quiero castigarlo con la muerte Lo hundiré junto a la marina para que no haya pruebas Demostraré que soy una mejor mano derecha que tú Haremos que las autoridades vean lo temible que es la nueva marina Prepárense De pronto una neblina empieza a cubrir al son Y numerosos barcos de la marina aparecen con el padre de Lily atrapado Y así inicia su primera pelea en el nuevo mundo Robin menciona Ese nivel de seguridad es extraño Pero no entiendo por qué decidieron tomar este camino para ir a Impel Down Luffy ya quiere ir a atacar Pero Nami lo detiene Nuestra prioridad es salvar al padre de Lily Así que Nami desarrolla un plan Primero tendremos un equipo de extracción Atraerán su atención con el Mini Mary Mientras el otro equipo en el Shark se infiltrará en las balsas sin ser detectados Y cortarán las cadenas liberando a su padre Y en ese momento todos escapan con una explosión Los chicos se dividen mientras Nami los guía en un caballito de madera A Luffy le había tocado en el equipo de distracción Pero como es muy aburrido fue al grupo de rescate Ya el bisalmirante recuerda cómo atrapó al gigante con facilidad Ahora le dice nunca había visto a un pirata que subiera con tal descaro a un barco del gobierno ¿Por qué lo hiciste? Él contesta solo quería recuperar lo que les arrebataron Ya que ustedes mataron a Barba Blanca El nuevo mundo está descontrolado Los isleños estaban a punto de morir de hambre Y la tripulación del barco que invadí se estaba llevando toda su comida Para que los nobles mundiales tengan festines nocturnos Yo soy cocinero, debo alimentar a las personas El bisalmirante contesta Todo está en descontrol por los piratas No nos culpes Dicho esto el gigante responde Nunca pensaremos igual Y el bisalmirante ordena disparar a todo lo que se mueve en el mar Pero el plan de los chicos empieza Nico Robin quiebra algunos cuellos Y del tiburón los chicos consiguen infiltrarse Solo corta las cadenas rápidamente Y Sanji lo hace con sus piernas Luffy destapa la cara del gigante Las marinas reconocen quienes son Y no pueden creer que gente tan peligrosa esté aquí El bisalmirante lo ataca Pero solo lo cubre rápidamente Abre un fuego Pero Sanji los controla patadas Lily vacia a su padre Pero dispara torpedos directos a la cabeza de él Y es Shuzo Ordena a todos sus hombres acabar con ellos El barco empieza a hundirse Preparan a Al Pacino Y Dizocico lanzan otro misil directo al barco de la marina Luffy ve que el gigante sigue vivo Pero ahora se acerca a Shuzo Luffy intenta extender la trayectoria Pero él lo impacta múltiples veces Y lo lanza al mar Solo va de inmediato a rescatarlo El vicepresidente lo reconoce No me digas que tú atacaste los barcos piratas Él contesta así Ahora mira a tu alrededor En el agua sale Hay numerosos submarinos con armas rodeando a los gigantes Entréganoslo Somos la nueva marina Y nos preocupa el nuevo mundo actual Nos reuniremos para matar a todos los piratas del nuevo mundo Es absurdo llevar un villano a Impel Down para que viva allí Lo mataré ahora en el nombre del maestro Z Da igual que sepas de él Porque de todas formas ustedes morirán Billy se hace gigante Intenta acabar con Shuzo Pero él terminará con ella primero Hasta que Sanji la cubre Le pide que se encoja y todos abren fuego Pero el vicealmirante los cubre de las balas Luffy regresa del agua diciendo La comida del viejo será para mí La marina ve que su recompensa se actualizó Ahora es de 400 millones de berries Shuzo al verlos decide mandarlos al infierno Pero Luffy esquiva su movimiento Prepara la segunda marcha ametralladora Jet goma goma Shuzo consigue alejarlo ¿Comiste una fruta del diablo? No fue lo suficientemente fuerte para penetrar mi cuerpo de hierro Mientras el vicealmirante pelea contra Zoro El resto de los soldados va a apoyar a Shuzo Pero Sanji los aleja a todos Más soldados llegan Pero Robby los detiene a distancia Allá Shuzo pone a Luffy contra el suelo Una de las corrientes que va hacia el cielo Como la que usaron para llegar a Skypiea Vuelvan al Sony de inmediato Pero las corrientes ascendentes se adelantan y empiezan Ahora el terreno de batalla para Luffy es más complicado Los chicos comienzan a abordar el Sony pero aún faltan Así que Nami decide usar una de las corrientes para catapultarse El Sony despega y los chicos se aferran en el aire con el gigante anclado Sin embargo atrás las cosas aún no acaban Porque saben el secreto del maestro Z Así que a Shuzo ataca Tras ver a Shuzo como ganador Vemos que tiempo atrás él y A Embeleaban por ver quién era la mano derecha del maestro Z La pelea entre ellos era impresionante Ya iban 5 horas haciéndolo sin parar Shuzo falló en su ataque A Emma aprovechó esto para capturarlo y ganó el puesto En el presente él dice Tras eso yo me hice líder del escuadrón Pero el maestro Z verá quién debe ser la mano derecha Allá los chicos hacen una parada para comer un poco Gracias a la comida que Lily robó de un barco de la marina Pero el gigante pregunta ¿Tú eres Luffy cierto? Debes estar ansioso por comer la comida que preparo En agradecimiento por salvarme les prepararé algo Sin embargo Shuzo avanza bajo el agua y los encuentra Un soldado se ofrece como sacrificio para usar un submarino como torpedo El resto decide seguirlo Shuzo contesta Me encargaré de sus tumbas Vayan No los dejaremos escapar esta vez Los primeros impactan con la isla de roca cerca de ellos Submarinos revientan a su alrededor Algunos van al Sony pero Zoro y Sanji los cubren y así Shuzo los alcanza Nami pregunta ¿Cómo los encontró? Él contesta Puse una tarjeta vibre en los trocos mientras despegaban Robby destruye otro submarino Shuzo al ver a sus soldados no piensa dejar que mueran en vano Los malditos piratas son la razón de que el mundo esté corrupto Lo único que queremos es exterminar a todos El gigante va a pegarle pero rebota con su cuerpo de hierro Lily defiende a su padre pero sale gravemente golpeada Caerá encima del Merry pero se hace pequeña a tiempo Va hacia ellos pero Luffy lo hace a un lado con una patada Shuzo al verlo dice Como quieras te mataré primero Luffy aplica una ametralladora Después un látigo y una bazooka Pero no consigue dañarlo Así que usa el endurecimiento pistola de goma Pero pudo detenerlo con su propio puño Yuhaki no es lo suficientemente fuerte para derrotarme Si es así imaginen que tan fuerte será el maestro Z Ahora es turno de atacar Luffy esquiva sus golpes pero recibe una bofetada en la cara Tras esto activa la tercera marcha Pero Alpachino le pega directo con una bala de cañón Shuzo aprovecha y ataca con una pistola dactilar Derrotaré a su pirata Alpachino salta hacia él y lo usa para noquear al gigante Lily se hace pequeña y le pide un stop que la lance Ella va a toda velocidad pero cae en la boca de Luffy y lo hace a un lado Ahora todos morirán Sin embargo Luffy en el suelo dice Aún no, no se ha terminado Te daré una paliza y probaré la comida de ese viejo Lily está lista y se hace gigante en su interior Por suerte su cuerpo se estira Shuzo no se deja intimidar y le dispara en la cabeza Sin embargo no le hace nada El golpe le recuerda a Luffy que debe acabar con ellos Así que prepara la segunda marcha Da un gran salto y aplica una lanza gigante que da en el blanco Con esto regresa al Sony con Lily fuera de él Ahora sí podrá probar la comida del gigante Así que van a buscar insumos en un volcán Dejan a Shuzo amarrado y el vicealmirante lo alcanza Él no puede creer que siga vivo Él contesta Pusimos una tarjeta vibre en el gigante Los llevaré a Impel Down Shuzo responde No les diré nada Si quieren matarnos hágalo de una vez El vicealmirante responde Eso lo decidirá el rey AIM le muestra la noticia al maestro Z ¿Cree que la marina ya sepa lo que tramamos? No te preocupes No dirán nada por más que lo torturen Es hora de luchar Se acerca el último día del nuevo mundo Mataremos a todos los piratas con nuestras manos One Piece Film Z Una perversa voz se escucha cantando una canción Mientras la marina empieza una batalla contra unos piratas De un pequeño barco sale una persona con un brazo especial Y es Z dispuesto a acabar con todos y al ataque Él y su grupo empiezan a terminar con cada uno de los miembros de la marina Sin compasión alguna Z utiliza un estruendo explosivo para acabar con un gigante de manera rápida Él y su equipo entran a la base militar y rompe la puerta con su brazo mejorado Roban lo que buscaban pero aparece Kizaru con un ataque El maestro Z comienza una batalla con Kizaru mientras él dice Ha pasado mucho desde la última vez que te vi Z ríe y ambos intercambian golpes Kizaru lo ataca con su rayo pero el poder de Z es impresionante y responde con una explosión El almirante no se rinde y sigue atacando a Z Hasta que él toma distancia y sujeta una piedra daida amenazando a Kizaru con arrojársela Sea como sea lo hace generando una gran explosión en todo el cuerpo del almirante La colisión es tan inmensa que se siente en toda la playa Pero a lo lejos vemos que Kizaru logró salvarse del ataque exitosamente En otro lado el equipo de Luffy está celebrando pero algo empieza a caer del cielo Nami nota que es ceniza volcánica Ella utiliza su brújula y nota que una de ellas se mueve para el lugar que caen las cenizas de manera extraña Piensa que la isla que imite la ceniza fue destruida por una explosión Es una mala idea acercarse Ella y Usopp saben que no deben decirle a Luffy pero él lo nota y decide ir para allá para vivir una nueva aventura Ellos emprenden rumbo hasta que a lo lejos Luffy ve que hay una persona herida en el mar Intenta rescatarlo pero al tocarlo pierde fuerza Usopp y Sanji lo hacen por él y se da cuenta que está inconsciente Robin nota que su brazo está hecho de una piedra de mar por eso cuando Luffy lo tocó quedó sin energía Sanji señala si su arma está hecha de este metal es únicamente porque debe ir tras usuarios de la fruta del diablo No saben si será una amenaza o un aliado así que Luffy decide ayudar y si intenta atacarlos él lo derrotará El hombre despierta y agradece a Chopper por el cuidado que tuvo con él Luffy le dice tu arma es impresionante Al contestar ahí es un científico loco Él pregunta si es de la marina pero él contesta no renuncié ahora me dedico a otra cosa El hombre se siente interrogado y Luffy menciona menos mal que no eres de la marina Si no estaríamos en problemas ya que somos piratas Con esto él saca volando a Luffy y le pregunta por qué decidió ser pirata Él responde porque seré el próximo rey de los piratas y empieza la pelea Sanji y Zoro se unen al combate y todos comienzan a intercambiar golpes Dos de sus aliados llegan y una se presenta como el almirante AIM de la neomarina Les informan que el barco está rodeado pero Frankie va a atacarlos y es atrapado por el poder de la fruta Crece crece que controla la vegetación Robin intenta capturarlo pero su oponente es muy rápido Él logra tomar a Usopp, Chopper y Brook con la vegetación Nami batalla con AIM sin embargo desaparece con un ataque Ella hace lo mismo con Chopper pero Robin logra atraparla Nami y Chopper aparecen pero AIM logra capturar a Robin Ella le explica que consumió la fruta del diablo vuelve y vuelve Su habilidad le permite regresar 12 años a aquello que ella elija El combate sigue, Zoro y Sanji son alejados con una explosión El hombre atrapa a Luffy con su arma y se burla de su sueño de ser rey de los piratas Sombrero de paja se presenta como Monkey de Luffy Y el hombre lo reconoce como el nieto de Garp Y lo aleja diciendo Soy el almirante de la neomarina Z Ordena atacar el barco y Luffy le jura que esta batalla aún no acaba Todos corren por sus vidas y Franky logra sacarlos de ahí En la marina hablan sobre cuáles son las intenciones de Z Él solía ser el almirante y lo llamaban el brazo negro Zephyr La marina planea recuperar las rocas Daida y hacer prevalecer la justicia Siguiendo los pasos de Z y la neomarina Garp sabe que Z es un hombre de Temeri Y no es alguien con quien se pueda jugar En otro lado Franky le dice a Luffy que arreglará el Sony mientras él va a por Z El grupo está decidido a vengarse por el ataque del barco Chopper y Nami continúan siendo víctimas del ataque de Aime Y siguen siendo unos niños A Brook también lo cambiaron pero él se ve igual Una señora se acerca y les dice que todos los piratas heridos llegan a ese muelle Ya que todos han sido víctimas de Z Ella no soporta la maldad de ese tirano y dice que los ayudará con un armamento súper peligroso Nami contesta primero hay que obtener información sobre cómo encontrar a Z para ver a quién se enfrentan La nieta les dice que pueden obtener datos en la isla de Alado Es famosa por su volcán activo y las aguas termales El equipo sube al tren y llegan al lugar Los chicos toman un descanso en las aguas termales Mientras que Nami y Robin se van a un bar a recolectar información Los chicos hablan mientras se relajan y Luffy dice Estoy dispuesto a aplastar a Z Pero una voz responde Ya estaba cansado de esperarlos Que es Aokiji el ex almirante de la sede de la marina En otro lado Z y su equipo instalan las piedras daida en el volcán Para que cause una gran explosión en toda la isla Los chicos están listos para atacar pero Aokiji dice No estoy aquí para pelear Dejé la marina hace un tiempo y no tengo intenciones de enfrentarlos Los estuve esperando Ellos le preguntan qué está haciendo aquí Él les explica que está persiguiendo a Z Sé que tuvieron una batalla con él Mientras en el bar Chopper escuchó que varios agentes de la marina Están en el lugar para atrapar a Z Uno de los soldados le dice a Nami Que Z se encuentre en la isla para destruir el punto final Hasta que un sargento lo manda a callar Y le dice a Nami por qué pregunta tanto por Z Ella culpa o sopa lo lejos pero da igual Porque igual quieren llevársela Robin desde el escenario la protege Y ambas escapan de ahí En el muelle Aokiji se despide diciendo Ahora soy un desertor de la marina Pero de todas formas espero ver el fin de Z Luffy sombrero de baja Sé que enfrentarás a Z de nuevo Porque eres fiel a tus convicciones Por cierto Él está aquí Nami Usopp y Robin corren de la marina Él los aleja con sus estrellas verdes Para poder reunirse con Luffy De lejos Oro Sanji ven corriendo a sus amigos Así que Luffy se pone enfrente a todos Y utiliza el haki del conquistador para desmayarlos Y le pregunta al sargento dónde está Z Él responde que está al otro lado de la isla Siendo perseguido por su batallón Z empieza a acabar con cada uno de los miembros de la marina Él dice la justicia que ustedes practican es inservible Hablan de justicia y de libertad Pero ustedes deben empezar de nuevo Las piedras Aida logran explotar Y Z consigue eliminar el segundo punto Solo le falta eliminar el tercero Y así empezará el gran reinicio Luffy aparece por los aires Y aplica un rifle goma goma Pero Z se cubre Oro y Sanji también se pronuncian en el lugar Y la batalla está a punto de empezar Vince va por Sanji Y Zoro por el almirante Ain Luffy va a enfrentarlos Y ambos chocan sus puños El volcán explota Y los ciudadanos corren grave peligro Aoki aparece y salva a una familia de las rocas ardiendo Luffy sigue batallando y pelea con la segunda marcha Le mete un tremendo puñete a Z Pero él lo bloquea mientras le dice Estás preparado para cumplir tus sueños Y ser el rey de los piratas Y ataca con una ráfaga de disparo Pero Luffy la esquiva Le hace un rayo de sus manos Y Luffy toma distancia Zoro batalla con Aimi Sanji hace lo mismo con Vince Pero ambos logran escapar de los piratas Luffy consigue protegerse de los ataques de Zeta Y este emplea un tornado estruendoso Seguido de una ráfaga de disparos Las batallas no le hacen daño Pero Zeta le dispara con una bala de piedra de mar Luffy cae y Zeta le quita su sombrero para llevárselo Él le dice que se lo devuelva Porque fue un regalo de Shanks Y va corriendo tras él Zeta lo agarra con su brazo diciendo Shanks también morirá cuando su plan esté completo Aleja a Luffy con una explosión Mientras la lava no deja de caer Zoro, Sanji y Usopp tratan de escapar de la lava Pero es muy rápida Van a ser sepultados Pero una gran barrera de hielo los protege Ellos corren y llega con el resto del equipo Consiguiendo escapar La isla desaparece por completo Y Aimi le pregunta a Zeta ¿Dónde está Sombrero de Paja? Él le explica El One Piece es un sueño absurdo Y se encarga de acabar con todos los piratas del mundo Sengoku se encuentra penado por lo ocurrido Y le pregunta a Gar ¿Qué clase de persona era Zeta? Él dice Yo confío más que nadie en el sentido de la justicia de la marina Pero ocasiona esto por incidente Garpe explica que él era uno de los hombres más fuertes Y se volvió vicealmirante a temprana edad Sin embargo su esposa e hijo Fueron asesinados por un pirata que les tenía rencor Pasaron los años Y Zeta transmitió su pasión por la justicia a los novatos de la marina Todos los grandes soldados fueron sus discípulos Sin embargo otra desgracia cayó sobre ellos Su batallón de novatos fueron atacados por un enemigo con grandes habilidades Ese fue el día que perdió el brazo Tiempo después los científicos le dieron un arma para acabar con los usuarios de la fruta del diablo Él reclutó a todos los sobrevivientes Y creó una organización para cazar a los usuarios Como forma de venganza Al final todo su respeto a la marina cayó Ese año el pirata que asesinó a sus discípulos por el poder del gobierno Ascendió a un guerrero real del mar Zeta ese día desapareció de la marina Y volvió a aparecer en este nuevo mundo Por su odio a los piratas y su decepción por el sistema Así fundó la neomarina junto a su tripulación Zeta se encuentra con Aokigi en la cima de una colina Él se refiere a él como su maestro Y le da un viejo licor que le gustaba a Zeta Aokigi le dice ¿Estás dispuesto a morir? Pero Zeta responde Si Siempre y cuando la marina no se encargue de la justicia Lárgate no quiero matarte Pero Aokigi toma posición de combate Y está listo para esta pelea Sin embargo él baja la guardia Y decide irse Refiriéndose a él como maestro Zephyr Chopper logra sacar la bala de Luffy Y Aokigi aparece en el lugar Todos se asustan Pero Luffy les dice que no tengan miedo Ya hablaron con él El ex almirante Dice Zeta robó la piedra daida Robin explica que es un poder antiguo Y se activa con un impacto Aokigi les cuenta el plan de Zeta Y Nami dice que los puntos finales Son los lagos de magma Se cuenta que en el nuevo mundo Existen tres lagos de magma Y Aokigi les dice que son reales Marina investigó los puntos Y le mintió al mundo Ya que sería un problema Si se revelaba su existencia Los rangos más altos de la marina Sabían de este peligro Pero decidieron callar El plan de Zeta es acabar Con el último punto final Para que el canal de magma Comience a expandirse Todo el mar del nuevo mundo Hará erupción Y todos los piratas Morirán por esa lava A Zeta no le interesa nada Y quiere estallar el nuevo mundo Sin embargo Luffy está decidido Acabar con él Aokigi les da un eternal post Para que puedan encontrarlo Sin embargo Les dice que si terminan con Zeta Después tendrán que enfrentar A la marina El Sony va en marcha Y lanza sus ataques Contra la neomarina La tripulación baja del Sony Van en busca de Zeta Ellos comienzan a acabar Con los miembros de la neomarina Uno por uno Solo logra encontrar Al almirante Aime Y le dice que acabará Con ella Para que Nami y Chopper Vuelvan a hacer lo mismo Junto con el resto En otro lado Sai enfrenta a Vince La marina llega Al lugar del combate Luffy acaba con los miembros De la neomarina Con facilidad Y su equipo Hace lo mismo Ellos terminan con todos Pero aparece Kumans mejorados Luffy logra encontrar a Zeta Y la pelea Está a punto de iniciar Ambos intercambian golpes Y la batalla final Inicia Los Kumans mejorados Atacan al equipo Pero Frankie Logra detenerlos Con la piedra de hierro Él desaparece A cada uno De los robots Con un ataque mortal Y poco a poco Los chicos Consiguen la victoria Las chicas Recuperan sus cuerpos Al igual que Chopper Luffy sigue Batallando con Zeta Y utiliza la pistola Goma a goma Seguido de una ametralladora Ambos chocan puños Y hacen que se sienta En todo el lugar Él logra dañar El arma de Zeta Pero él se la quita Del brazo Y el combate Sigue Los golpes No paran Y van a puño limpio Vamos a Atacar Con lo último De sus fuerzas Que le quedan Porque la piedra Daina Los está debilitando Zeta cae al suelo Y muestra respeto Ante Luffy Ya que es él Quien está de pie En el combate Toma su sombrero Y su equipo Llega para celebrar Su victoria Zeta se disculpa Con su equipo Y aparece Kizaru en el terreno Junto con toda su caballería De la marina Zeta va a enfrentarlos Mientras dice Al final Ya hice las cosas Que debí hacer Pero pagaré El precio De mis acciones Y no podré ver El rostro De todos los que se fueron Y Ufi Tú aún tienes aventuras Que vivir Deja que me encargue De esto Auki Aparece una pared De hielo En el suelo Y Zeta le agradece Por hacer más digna Su muerte Él acaba Con cada uno De los miembros De la madina Hasta que Kizaru Lanza un ataque Directo al cuerpo Él recibe El impacto Pero está dispuesto A darle una última lección Mientras la tripulación De sombrero de paja Logra escapar En el Sony Zeta obtiene La oportunidad De dar unos cuantos golpes Con el último respiro Que le queda Vinci y Aime Lloran su muerte Mientras Aukiji Dice Fue un hombre Que vivió su vida E hizo lo que quería hacer Es un hombre Asombroso Y así El maestro Zeta Muere Aventura En Nebulandia Luffy y su equipo Suben a una colina Cuando de pronto Son atacados Por la marina Su equipo Empieza a repartir golpes Y a protegerse De las balas Vemos que previamente En la marina Se dijo Tengo un plan Que acabará Con Luffy Y pondrá fin A toda su tripulación La marina Aún no olvida La conmoción De Marineford Muestra en la pantalla El rostro De Zoro Nami Soge King Sanji Robin Frankie Brook Chopper Y finalmente Sombrero de paja Su capitán La operación Exterminio A la tripulación De Monkey De Luffy Ha comenzado Luffy y su equipo Se encuentran en alta mar Mientras a lo lejos Ven una Lous parpadeante Ellos ven que cerca A la orilla Hay un barco Estancado Y muchas mujeres Pidiendo ayuda Frankie dice Puedo ayudarlas Reparando su barco Y ellos van Directo hacia ellas El equipo Llega a tierra firme Y ven que están En una isla Llena de hongos Usop dice Creo que ya vi Ese barco Y no me trae Un buen presentimiento Sanji Va corriendo Hacia las mujeres Pero se frena De inmediato Porque ve que No todas lo son Y una voz Dice Eres un conocedor Piernas negras No sabes Cuanto tiempo Te estuve buscando Sombrero de paja Y vemos que Es el capitán De los piratas Foxy El zorro plateado Vengo a vengarme Por lo que me hiciste Sombrero de paja Luffy no sabe Quien es Pero hace memoria Y Foxy Se lo recuerda Hace mucho Hubo una pelea Entre dos piratas Foxy Monkey Y Luffy Ambos batallaron Pero Luffy Salió victorioso Del encuentro El ahora Si lo recuerda Pero Sanji Sorprende Con una patada Foxy Por engañarlo Así Y jugar Con sus mujeres Frankie pregunta Oye Pero también Tienes que dejar Tu barco estancado Para llamar Nuestra atención El para contestar El para contestar El para contestar Ordena Mostrar su nueva Embarcación Y su barco Empieza a transformarse En una máquina De guerra Y el lo nombra El Foxy Sexy El presenta Al artesano De esta obra Toyaku Y también A su estratega Militar Comey Más conocido Como Pluma Blanca Foxy dice Que la razón Por la que los trajo Aquí Es porque Quiere una revancha A David Backfire Luffy acepta El reto Y la revancha Inicia Todos disfrutan En la feria Y Usopp Le explica A Frankie Que las David Backfire Son juegos Entre tripulaciones Piratas El equipo Que gana Puede escoger A uno De los miembros De la tripulación Que pierde Ya le ganamos A Foxy Pero no escogimos A nadie Solo escogimos Su bandera Y Luffy Hizo su insignia En el estrado Explican las reglas Del David Backfire Y los capitanes Aceptan el reto El primer juego Es todo lo que puedas Comer Y le sirve Hongos de la isla Luffy, Brook y Sanji Se enfrentan A los miembros Del equipo Foxy Formados Por el fenómeno Hamburg A su lado Está Toyaku Y Porsche Come y dice No es justo Que Brook participe Pero es un cadáver Sin estómago No puede llenarse Dicho esto Sacan a Brook Del equipo Y en su lugar Entra Zoro La batalla Comienza Y ambos equipos Empiezan a comer Todo lo que pueden Menos Toyaku Y dice Tengo un plan Para mi equipo Pero en ese momento Hamburg y Porsche Cae Y el equipo De Luffy Empieza a sentirse mal Todos los participantes Comienzan a caer Y el organizador Quiere cancelar el evento Sin embargo Come y dice No canceles nada Porque los hongos No son venenosos Y llama Toyaku Los competidores Empiezan a levantarse Pero siguen En muy malas condiciones En lo alto Aparece Come y diciendo Inmovilice a todos Como parte de mi plan Él le da la señal A Toyaku Y encierra en una jaula A los participantes Del David Backfight Foxy lo reclimina Pero Come y dice Tengo como objetivo Capturar a los sombreros De paja Foxy Solo te usé Por conveniencia Como parte de mi plan Del suelo Sale una cadena Que se lleva a la jaula Donde está Luffy Y los demás Frankie la detiene Y le pregunta Que fue lo que les dio de comer Come y dice Fue un hongo aletargador Solo crece en esa isla Se dice que si alguien Lo consume Pierde todo su espíritu De pelea Y solo existe Una forma De contrarrestar El efecto La cual es comer Un hongo rechazo Que crece Únicamente en la isla Robby ve que Toyaku Tiene una Se la roba de las manos Para dársela a Luffy Él recobra La fuerza Pero Come se lleva A la jaula De todas formas Luffy la abre Con toda su fuerza Sin logra escapar Pero es atacado Por Toyaku Solo y Sanyi No consiguen liberarse Y ambos son arrastrados Al barco de Come La marina Se hace presente En el lugar Y vemos que trabaja Para Come Luffy trata De alcanzar A sus amigos Pero la arena Se lo impide Va a sujetar El barco Con sus manos Pero Come Hace que se resbalen Usando aceite Y cae al mar Luffy va a rescatarlo De inmediato Y Come Ordena que le lancen Un Eternal Pose Para que no piensen Que está escapando De él Estar esperando Sombrero de paja Foxy quiere utilizar Su rayo Relentizador Para detener a Come Pero él se protege Con un espejo Reflector Devolviéndole Devolviéndole el ataque A todos En la isla Y con esto Come Y logra Escapar Del lugar Después de un buen rato Todos pierden El efecto Del rayo Lozop explica Fue gracias A las habilidades De Foxy Que provienen De la fruta Lenta Lenta Luffy se levanta Y junto a su equipo Planean ir al rescate De sus amigos Chopper y Brookie Dejan un plan Para seguir el rastro De Sagi Y Zoro Con sus habilidades Luffy y Foxy Se disculpan Por lo sucedido Y deciden Unir fuerzas Por ahora Brookie y Chopper Van a buscar pistas Para la cura Del logo Mientras el resto Del equipo Espera noticias En el muelle Foxy aparece Y le dice a Luffy Sombrero de paja No fuiste el único Que perdió A sus compañeros Te llevaron mi barco Y con él Mi gente Déjame ir contigo Luffy acepta E invita a Foxy A subirse al barco Sin embargo Uno de los piratas De Foxy Llamado Kancho También quiere ir Con él Para así Mostrarle su respeto Ambos suben Al barco De sombrero de paja Y van en busca De sus amigos Ya en el mar Foxy le cuenta a Luffy Que desde que perdió Con él Todo le ha ido mal La bandera que me hiciste Se convirtió En un símbolo De derrota No importa cuánto Haya ganado Siempre sería El hombre que perdió Contra ti Komi fue diferente Pero eso fue parte De su plan Ambos recuerdan A sus compañeros Y Foxy Como símbolo De su amistad Con Luffy Le obsequia Un recuerdo Para él Y su tripulación Ambos se tratan Como los mejores amigos Y siguen Con su viaje Brook, Chopper Y la tripulación De Foxy Siguen en busca De una cura Para el hongo Que comieron Sus compañeros Hasta que caen En una trampa De la marina Y son atacados Por ellos Komi es informado De que el barco De sombrero de paja Está cerca Y ordena Rodearlos Para bombardearlos Disparan Disparan Sus cañones Pero Foxy Los protege Con su rayo Relentizador El efecto Del rayo Pasa Pero Frankie Logra sacarlos De ahí Rápidamente Soy Ascul Informa a Komi Que Chopper Y Brook Se quedaron En la isla De los hongos Y van a por ellos Los chicos Llegan a una isla Que es base De la marina Komi Se comunica Con ellos Y revelar Su ubicación Gracias al eco Bienvenidos Soy el vicealmirante Komi Les haré Hasta el amanecer Para rescatar A sus compañeros Si no lo logran Desearan No haber nacido Luffy acepta Y está dispuesto A salvar A sus compañeros Cueste lo que cueste El emplea Una ametralladora Goma a goma En todo el lugar Y Robby sujeta Una de las torres Con sus brazos Sin embargo Robby pierde fuerza Y Luffy es arrastrado Por la planta La marina aprovecha Y les dispara Todo su arsenal Los chicos quedan heridos Y Robby es secuestrada Por la marina Nami encuentra Una planta En los escombros Y come Y le dice Esa es una planta Que se nutre De agua de mar Por algún motivo Reacciona Ante los portadores De la fruta Del diablo Si le están buscando A Nico Robin Ella fue capturada Los usuarios De la fruta No tienen oportunidad Aquí Los atraparé A uno por uno En esta isla La isla De la niebla Nebulandia Foxy le explica A Kansho Que cuando los usuarios Consumen una fruta Del diablo Les otorga poderes Pero el mar Los desprecia Por ese acto Para siempre Nami dice Toda la isla Es como una roca De mar Así que es un peligro Estar en ella Lucy le importa poco Y vuelve a atacar Pero es atrapado Por una planta Seguido de unos cañones De la marina El equipo De sombrero De paja Sigue queriendo atacar Pero la marina Se defiende Contrarrestando Sus ataques En la tripulación De Foxy Es atrapada Pero Chopper Y Brooke Logran escapar Del lugar Pero prometen Que volverán Por sus amigos Shuru se comunica Con Come Para recibir Informaciones De su plan Come indica Que todo Marcha a la perfección Y muy pronto Llevará la cabeza De toda la tripulación De sombrero De paja En otro lado Frankie le dice A Luffy Que puede destruir Las máquinas De abajo Pero están Rodeadas De agua De mar El y Usopp Van a investigar El terreno Mientras Luffy Y el resto Se quedan Cuidando el lugar Chopper y Brooke Son perseguidos Por una bestia Pero ella es Atrapada En una trampa Él siente compasión Por ella Y decide ayudarla Le quita la trampa A la bestia Mientras Brooke La distrae Con su música Chopper nota Que en el cuerpo De la bestia Existe el hongo Rechazo Y con él Podrán curar A sus amigos Sin embargo La marina Los sigue atacando De lejos Por otro lado La isla Donde se encuentran Los chicos Empieza a llenarse De neblina Al ser tan espesa Luffy y Foxy Empiezan a perder Sus fuerzas Ya que al estar Rodeados por ella Es lo mismo Que sumergirse En el mar Franky y Usopp Logran llegar Bajo tierra Pero Toyaku Se da cuenta E informa A Komei Que algo sucede Uno de los miembros De la marina Le dice a Komei Que atraparon A Chopper y Brooke En la isla Junto con algunos Piratas de Foxy Al escuchar esto Ordena pasar A la siguiente parte De su plan Abajo Franky Logra salvar A Usopp De ser electrocutado Sin embargo Él recibe Una descarga A Komei Consigue encontrarlo Él le dice a Luffy Sombrero de paja Tenemos a todos Sus amigos Menos a la ladrona Pero te propongo algo Liberaré a todos Sus amigos Capturados Pero a cambio Quiero que venga Por ellos Tú solo Si logras llegar Antes de que el sol Salga en el horizonte Te permitiré Entregarte a cambio De la vida De tus amigos Si no llegas Los enviaré A Impeltown Luffy se pone de pie Y le dice a Foxy Cabeza partida También traeré A tus compañeros De regreso Él apenas puede Ponerse de pie Y va a buscar A sus amigos Kansho se niega A dejar a Luffy Solo Así que junto Con Foxy Nami Van a ayudar A Sombrero de paja Luffy sigue Caminando entre la niebla Logra ver A sus amigos Encadenados Le advierte Que es una trampa Mientras la neblina En el terreno Aumenta Esto hace que Luffy Caiga en un pozo Oculto Pero logra sujetarse Sin embargo Come y aparece En el lugar Le pisa los dedos Diciendo Yo crecí Atemorizado Por la maldad De los piratas Ellos atacaron Mi pueblo natal Y dejaron una devastación Reuní a la marina Para erradicarlos Pero ella Y el gobierno Mundial Toleran a los piratas Para mantener el orden Quienes están al mando No ven que la gente normal Vive amenazada Por la violencia De los piratas La era de la violencia No acaba Porque intentan conquistar La violencia Con más violencia ¿Acaso la gente Sin poderes No puede hacer nada? Nosotros tenemos Un arma La sabiduría Con ella Le pondré fin A esta era de caos Y así le daré Esperanza A los más débiles Para lograrlo Cambiaré a la marina Ustedes son un sacrificio Por ese rayo De esperanza Batea los dedos Hacia Luffy Y cae en el agujero Pero logra Aferrarse Para no caer al agua Una obra rodea El cuerpo de Kome Y es el Haki De armamento Logra darle poder A su abanico Y con ella Empuja a Luffy Al fondo del pozo Pero Nami Nami lo ataca Con un fuego De calor Y logra Dispersar La neblina Ella salta Al pozo Para ayudar A Luffy Y come Es a punto De atacar Pero aparece Foxy Apuntándole En la cabeza Nami logra Sacar a su capitán Y Foxy Empieza a reanimarlo Con todas sus fuerzas Despierta Sombrero de paja Dijiste que quería Ser el rey De los piratas Nuffy logra Despertar Pero recibe Un disparo Por la espalda El cae al suelo Y el culpable Fue Kansho Que todo ese tiempo Fue un miembro Infiltrado De la marina Los hombres de Kome Llegan al lugar Y logra capturar A todo el equipo Kome celebra La victoria Con sus tropas Y ordena a Toyaku Llevarlos Al cuartel general De la marina Pero del suelo Sale un chorro de agua Y es Chopper y Brook Junto a una nueva Mascota La bestia Destruye todo Mientras Chopper Y Usopp Empiezan a repartir Golpes a la marina Junto a ellos Aparecen los piratas De Foxy Y la pelea Empieza Nami logra liberar A su equipo Chopper explica Que ya tiene una cura Para los hongos Que consumieron Kansho Y Sanji Vuelven a la normalidad Todos rodean a Luffy Pero el sigue Sin levantarse Del impacto Kome se ríe Hasta que consigue Levantarse Ya que la bala Cayó En el obsequio Que le dio Foxy Kansho Vuelve a disparar Pero Foxy Le da un tremendo Puñetazo Por traidor Kome manda a volar A Foxy Sin embargo Nico Robin Lo salva Más miembros De la marina Llegan al lugar Y Sombrero de Paja Y su equipo Están listos Para el combate Empieza Empieza a dar Repartir golpes A los hombres De la marina Y Luffy Va directamente Con Kome Nami Le lanza Una bola De calor Pero Kome Logra apagarla Con su abanico La fuerza Que empleó Kome Fue tanta Que rompe Una de las montañas Creando así Una inundación Luffy ordena Que escape Mientras Él se encarga De Kome El equipo De Sombrero De Paja Abre camino Para llegar Al son Y acabando Con todos Los miembros De la marina Foxy Va a rescatar A Hamburg Y a Porsche Y les da La poción Que le dio Chopper Volviendo así A la normalidad Los chicos Le dicen A su jefecito Que se adelante Mientras ellos Irán a recuperar Algo Luffy sigue Cara a cara Con Kome Y empieza La batalla Él ataca Con la pistola Goma a goma Pero Kome Lo estampa Contra el suelo Con el poder De su abanico El agua de mar Hace que Luffy Se mueva más lento Y Kome Toma ventaja A lo lejos Foxy ve la batalla Y decide Que lo lleven Al lugar del encuentro Kome Le lanza Un disparo a Luffy Pero Foxy Llega con su rayo Relentizador Impactando a Kome Y deteniendo la bala Luffy golpea La bala Con tanta fuerza Que hace que se caliente Y es lanzada al suelo Creando un pozo gigante Que absorbe Todo el agua de mar Ahora las cosas Están parejas Y la batalla Continúa Ambos intercambian golpes Y Luffy Toma distancia Emplea un halcón Rojo Goma a goma E impacta En todo el estómago De Kome El impacto Fue tan poderoso Que termina estampado Contra el suelo Acabando así Con Kome Todo el equipo Sube al son Y Luffy Da la orden De zarpar Shuru recibe la información Que Kome Ha caído Y le dice a Garp Que tiene un nieto Muy peligroso Garp le dice Que no se altere Ya que Kome Tiene convicción Y no se rindirá Por haber perdido Los chicos Se encuentran a la orilla A punto de zarpar Y Foxy Recupera su barco Luffy lo más importante Para mí Es que recuperemos Nuestra bandera Sin ella No seríamos La tripulación De Foxy Él agradece a Luffy Por pelear a su lado Pero su tregua Termina ahí Porque lo ataca Con su rayo Ralentizador Pero ese no era El verdadero Luffy Y el original Aparece tras él Nami ya sabía Que planeaba algo Y lo ataca Con su lanza Relámpago Los chicos Se suben al son Y se despiden De cabeza partida Esperando así Volver a verse En otra oportunidad Foxy reconoce Que le alegra mucho Haber recuperado A sus amigos Y ordena buscar Más aventuras Porque son unos Piratas codiciosos Ahora dale click A ese video Para seguir viendo Animes como Un tigre de bengala No te olvides Suscribirte al canal Darle like Y comentar Soy un tigre de oro Para mandarte saludos En el próximo video Adiós tigre